¿Por qué? ¿Por qué fue que yo te hice para usted y estar tan triste así? Mi amor, usted no respondió, me desculpe, pero tengo que ir. Espero que você sea muy feliz. No tengo culpa si mi corazón por otro se apaixonó. Yo voy seguir mi vida, voy a pasar de este momento de dolor. Voy a procurar una salida, voy a seguir un grande amor. Voy a seguir mi vida, voy a pasar de este momento de dolor. Voy a procurar una salida, voy a seguir un grande amor. ¿Por qué sentí por usted? Mi amor, yo juro que era amor. Lamento se todo acabó. Por favor, no chore por mí. Espero que você sea muy feliz. No tengo culpa si mi corazón por otro se apaixonó. Yo voy seguir mi vida, voy a pasar de este momento de dolor. Voy a procurar una salida, voy a seguir un grande amor. Yo voy seguir mi vida, voy a pasar de este momento de dolor. Voy a procurar una salida, voy a seguir un grande amor. Yo voy seguir mi vida, voy a seguir un grande amor. ¡Suscríbete al canal!